El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alfonso Fragoso Gutiérrez, aseguró que el Poder Judicial de Guanajuato logró la certificación ante el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, por la manera en que se han trabajado los asuntos de violencia de género. En entrevista, el magistrado señaló que desde julio se pidió por parte del Poder Judicial al INMujeres que realizara una auditoría de trabajo de los jueces, magistrados y demás personal que elabora en el poder, a fin de lograr la certificación. Fragoso Gutiérrez mencionó que obtuvieron una buena calificación en la revisión que hizo el organismo nacional. Solicitamos al Instituto Nacional de las Mujeres que nos practicara una auditoría para que nos revisara nuestras estructuras y nuestros procedimientos en materia de equidad de género. Y debo decirles que ya se llevó a cabo esa auditoría y el Poder Judicial del Estado obtuvo cerca el 100% de resultados. De manera que esta es una auditoría que genera el propio Instituto Nacional de las Mujeres que nosotros solicitamos en julio del año pasado y que enviaron ellos la entidad certificadora. Comentó que desde que llegó a la presidencia del Poder Judicial en el 2012, se comenzó a trabajar en la capacitación de jueces y magistrados para hacer vigente la perspectiva de género. Alfonso Fragoso dijo que como Poder Judicial también van a participar en la estrategia del Código Naranja, promovido por el Gobierno Estatal, desde el ámbito de su competencia. Carmen Pizano, Zona Franca.